bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les quiero mostrar un pequeño tips muy sencillo muy fácil muchas veces cuando estamos trabajando ocupamos este tipo de puntas que son puntas normales o se puede llamar hay unas puntas que están magnetizadas para qué sirven esto para cuando estemos colocando estos pequeños tornillos pues que no se caiga el tornillo entonces este pequeño tips es muy sencillo para poderlas magnetizar vamos a utilizar un imán en mi caso yo tengo uno de estas escuadras magnéticas que utilizó en la herrería y el tip es muy sencillo vamos a pasar nada más la punta por el imán un pequeño momento ya quedan magnetizados se fijan ahí está igual de igual manera pues podemos utilizar lo que es nuestro desarmador y funcionan de la misma manera es un pequeño tips amigos para cuando no tenemos las puntas magnetizadas pues estas puntas simplemente con un imán podemos magnetizarlas amigos pero les haya gustado el vídeo amigos si es así pues se carga un pulgar arriba que comenten y compartan saludos amigos nos vemos pronto y y y y y y